Mentiría si dijese otra cosa. No conozco con detalle todos los encuentros, todos los equipos contra quienes vamos a jugar este fin de semana, pero bueno, vamos a poner los ocho equipos en competición, lógicamente. Aquí va a haber el domingo un partido muy bueno, a mediodía, del equipo senior masculino, autonómica, y bueno, el equipo senior femenino nacional juega afuera, juega en Vizcaya. No obstante, desde el sábado por la mañana, que estaremos en Azkenportu llevando el deporte escolar de la ciudad, de los centros escolares de la ciudad, hasta el domingo a mediodía hay baloncesto a tope en Irún. O sea que todos los aficionados, amigos, allegados o curiosos que quieran contrastar que lo que estamos hablando se corresponde con una realidad más que ilusionante, pues ya sabéis que no hay ninguna excusa para no ver baloncesto este fin de semana en Irún.